Mixman Films News Somos los únicos en el sureste que tenemos un quemador de discos de vinil Es un quemador, como en este programa logramos hacer discos Ahora sí que la máxima aspiración de todo Dishockey es crear su música y poderla imprimir para poder tocarla, y nosotros lo hacemos ¿Qué tan difícil y qué tan caro es ahorita, al día de hoy, quemar un disco? Híjole, es difícil conseguir el quemador, pero no es tan difícil quemarlo Se necesita tener toda la instrumentación, o sea, la infraestructura no solamente es el quemador, necesitas el quemador, necesitas el sistema para poder meter la señal, el sistema para poder llevarse la basura que se provoca con el disco que se está quemando en este momento que es la aspiración, que también es un sistema sumamente complejo y teniendo esos tres sistemas, el de la señal, el quemador y el aspirador ya puede ser tu disco, es un poquito más complejo lo que parece ¿Y conseguir los insumos? A los insumos sí, desafortunadamente la empresa original que es la Trasco en Estados Unidos, pues sufrió un accidente se quemó la fábrica hace algunos años y pues se encarecieron todos los insumos Hablamos de que la empresa que lo maneja ahorita es una empresa francesa que pues obviamente todo maneja en euros y es caro pero pues a quien le gusta esto lo va a seguir haciendo Explícanos un poquito con qué se conforma este quemador Estamos hablando que el quemador es esto, es el sistema donde se desplaza la aguja que va aquí, este es el cabezal En la parte baja va una aguja especial, es una aguja de diamante que es el que raya sobre el disco que va sobre esta tornamesa especial también Es una tornamesa de alto torque, no es cualquier tornamesa Tiene que ser alto torque porque tiene que aguantar la tracción que ejerce la aguja para poder rayar el disco Levantando viruta, viruta que tiene que ser absorbida a través de un sistema de absorción que tenemos aquí y que recoge una aspiradora especial también para que no meta ruido Entonces tienes que controlar calor El calor lo tenemos aquí arriba, tenemos estos focos especiales y uno los va controlando en intensidad va uno bajando, etc. Dependiendo del tipo de disco que vas a quemar Y tenemos los controles Tenemos el cerebro de este lado, del lado derecho Y aquí en los controles nosotros regulamos la distancia de los surcos qué tanto separado quieren los surcos qué tan junto quieren los surcos el calor que le ejerce al diamante porque también es como si fuera un cuchillo en mantequilla y si no lo metes así pues va a tener ruido de fondo y para quitar el ruido de fondo tienes que calentar tu disco y calentar tu diamante y para eso tenemos estos controles de acá Es una máquina que se ha modificado Yo no la conseguí así, la conseguí más sencilla y yo con el tiempo la he modificado y la hice a mi gusto Entonces ya quedó como queremos que quede La distancia, el escoger la distancia del surco hace que quepan más canciones obviamente en el vinil, ¿no? Que quepan más canciones y que no se encime un surco con otro y no brinque y entonces se raye tu disco Lo quieren no pegar mucho y vas a sufrir eso Aquí le veo a esta tornamesa dos pitchs bueno, dos potenciómetros Uno es para el pitch, obviamente la velocidad de la que corre el disco y el otro es para el tono Esa tornamesa está hecha exclusivamente para que puedas acelerar la canción, los pitchs, el beats, perdón pero sin acelerar la voz La voz sigue estando, el tono sigue estando bien Entonces no se oye como ardillita Se sigue escuchando igual Y yo la estoy ocupando porque esa posibilidad que tiene esta tornamesa me ayuda para aumentar la potencia de la tracción Entonces yo la ocupo no como se hizo originalmente o para lo que se hizo originalmente la tornamesa sino la ocupo porque me sirve porque tiene control más de la velocidad el torque, tiene más torque El segundo pitch que me dices es como el que ahora ya traen las Pioneer que ya no se mueve la voz Eso, pero este es análogo Es una maravilla, esto es análogo sobre el disco pues Ok, ¿y esto que vemos aquí qué es? Ah, ese es un microscopio Es un microscopio, tú lo vas a... lo metes uno a la computadora y estás observando el surco ¿Cómo va quedando tu surco? O sea, lo estás viendo, estás vigilando tu grabación Entonces vigilas tu grabación Escuchas tu grabación y estás observando todo Es un proceso que tiene sus bemoles, ¿no? Todo se fue haciendo paso por paso porque ya llevo en este... Con este quemador exclusivamente llevo tres años Y ya estamos quemando como debe ser pero me tardé para echarlo a andar mucho tiempo Hacer las adaptaciones es complicado Es el único, podemos decir Es el único en el país Hay otro de otra marca, de otro modelo en la Ciudad de México de un conocido mío Hipocresía de los pasteles, ¿no? Que no... No daba con el nombre ¿Le has quemado discos a quién? Sí, hemos estado ya trabajando con gente como Scorpio 69 en la Ciudad de México Un performance DJ muy bueno El buen Gabriel También hemos quemado para gente de Centroamérica En Estados Unidos acabo de cerrar un contrato para quemar algunos viniles con unos D-Jockeys de Florida Me acaban de hablar por tres Ya mandaron inclusive algunos avances Y este... Pues hemos estado en contacto con gente del DF también Y de Guadalajara En Guadalajara hay mucha gente de reggae Toda esa música que le gusta Y hemos estado quemando sobre eso Oye... ¿Es caro o es caro el quemar el disco? O sea... No tanto como para vender Sino es más para coleccionar, ¿no? Sí, porque si tú quieres quemar un disco que ya tienes Que te vale 200 pesos en el Tianguis No vale la pena quemarlo o duplicarlo Mejor conviene quemar un disco exclusivo Que no tenga nadie o que sea una versión tuya, ¿no? Que valga la pena tenerlo Si no, no valdría la pena Hablando de versiones tuyas Hay que señalar que las dos canciones que me mostraste Te las hizo alguien de Guadalajara Y ese alguien es el Master Luján Claro que sí, el Master Luján Muy buen amigo mío también Lo hemos platicado con él Me ha hecho un par de versiones también Unos remixes muy buenos Nosotros tenemos un luz y sonido Y cuando tocamos a veces Pues tocamos versiones rarísimas Que la gente dice Y este de dónde la sacó, ¿no? Pero vale la pena Es lo que gusta, pues ¿También para el 10 oaxaqueño? Ah, también para el 10 oaxaqueño Obviamente, ¿no? Para el Maestro Lobardo Para Macdiel De La Costa Hemos estado grabando también A algunos amigos acá Que son coleccionistas Que no son... Son melómanos más que todo Más noddy jockeys, ¿no? Pero les gusta la música Y también se los quemamos, ¿no? Pues hoy aprovechamos esta visita Aquí a Oaxaca Y gracias a Leobardo Coeto Que nos presentó aquí Al doc, la verdad Me voy fascinado Con toda esta colección Y sorprendido Por tu amor a la música Por tu amor a todo este rollo, ¿no? No, te agradezco mucho la visita Gracias al buen Este... Al buen Leobardo Arnulfo Coeto Al buen Leobardo Este... A las señoritas Que están aquí presentes A ti, Mixman Por estar aquí En tu casa Aquí en la ciudad de Oaxaca Cuando gusten Estamos para servirles Y bueno El coleccionismo Pues es la pasión, ¿no? Y la música Es lo que nos mueve Entonces estamos en eso Todos estamos aquí Gracias Muchísimas felicidades Oye, tus redes sociales Si las quieres dar Me pueden encontrar en el Facebook Con mi nombre Marco Antonio Góngora Carlin Así aparezco Y ahí subimos todo lo que tenemos Relacionado con este... Los quemadores Con la música Y también en YouTube Me encuentro como Carlin Doc Así Carlin Doc El apellido Y ahí me encuentran también Quemando Música Ok Si quiere alguien Que le quemen su vinil O más bien su rola Que la plasmen en un vinil Contáctenlo Y pues también Los que tengan ahí Sus Wattman Sus Dixman Arrumbados Aquí le pueden sacar Varo, ¿no? Con el buen Carlin Deben de estar en buenas condiciones Claro, claro Siempre, ¿no? Deben de estar muy bien Para que podamos tomarlos en cuenta ¿Estás abierto para comprar Cualquier cosa? Grabadoras Nosotros nos dedicamos Al coleccionismo Así que lo que sea Que es bueno, ¿no? Me gusta mucho Platicar con gente Que se dedica a esto Que conozca Y nos podemos poner de acuerdo En muchas cosas Ok Bueno, pues Muchísimas felicidades Nos vemos Gracias, amables Hasta luego Nos vemos Para servirles Para servirles